Buenas noches a nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva edición de La Noche, donde en cada uno de nuestros programas nos encargamos de presentarle al pueblo colombiano una problemática social de relevancia jurídica. Hoy, Sofía Esguerra y Sofía de Vega les presentamos la alarmante situación de las instituciones carcelarias en Colombia, donde día a día se violan innumerables derechos humanos. Así es, Sofía. De hecho, Manuel Iturralde, profesora en Derecho Penal, establece que estar privado de la libertad en Colombia constituye un trato doloroso e inhumano. ¿Pero por qué? Porque las condiciones en las que se viven las instituciones carcelarias del país son extremadamente precarias. Para 2013 eran 120.310 personas las que vivían en estado de hacinamiento en las cárceles colombianas. Por ejemplo, la modelo de Bogotá para 2013 contaba con un nivel de hacinamiento del 230%. A esto se suman las deficiencias en el servicio de salud, la mala alimentación, la falta de higiene, las graves condiciones de salubridad, la negligencia por parte de los funcionarios y los maltratos físicos y psicológicos que se viven diariamente. Y el conjunto de estas condiciones constituyen la traumática e inhumana experiencia que es estar recluido en una cárcel colombiana. Tú lo has dicho. Sin embargo, dejemos que los mismos presos sean quienes nos cuenten un poco sobre su situación. Para eso vamos con Daniela, quien fue recibida a la cárcel modelo para hacer una serie de entrevistas. Estamos contigo, Daniela. Así es, Sofía. Estamos aquí en la cárcel modelo donde nos permitieron entrevistar a dos reclusos en su celda. Vamos. Bueno, yo solamente vine a hacerles un par de preguntas. ¿Cómo se llaman? Juliana. Mateo. ¿Y por qué están acá? Pues la verdad, me metí a una escuela de noche, privada, una escuela privada. ¿Y usted? Es que ya afuera no tenía que comer. Me metí a una tienda ahí, rodando al mal. Me tocó más tarde. ¿Cuál es su situación acá en la cárcel? Pues cómo va a ser. Cura. Hay quien está aquí metido todo el día. ¿Sabe por qué se está riendo? Por esto. Porque es que uno aquí cómo vive si no es con droga. ¿Sí ve? Entonces, claro, no se le viene mucho. Y no es por más. ¿Uno qué hace? Y se sabe. Veala. Y claro, esa parte es muy chistosa porque usted no vive aquí todos los días. Pero uno aquí no come. Está con diez manes metidos en el mismo sitio. La celda y chiquitica. Vean lo que está frío. Que durmiera uno y una caputa de bazuco escapando de la realidad. ¿Por qué qué? Mateo nos estaba acordando ahorita que vive con otras diez personas en la celda. Que nos hable un poquito de eso. ¿Qué le voy a contar? Que están todos en este cuartico. Nos dormimos los diez. Hay unos colchones que nos pasan. Que nos pasan más de unos meses. Que porque antes eran en el piso. Y ahí uno se duerme. Y uno... Pero somos ahí todos arrunchados. Eso es lo que nos quejamos. Que si nos dieran buenos servicios. Listo, yo cumplo mi pena. Pero es que aquí... ¿Ustedes saben que aquí se les respeta sus derechos? Pues, ¿qué le digo, mi señora? Uno aquí ha finado en diez camas aquí. Ojalá fuera en cama. Uno aquí jodido, jodido, jodido de la salida. No es persona. Uno no entiende que si uno la caga por allá, por fuera. Ay. Eso no se puede decir. Bueno, si uno llega y comete errores en la vida afuera. Uno entiende que uno entra aquí para mejorar. Pero, pues, uno tiene unas cosas que se le tienen que respetar. Unas condiciones. Porque si no, mire. ¿Cómo espera que uno salga de estos becos a hacer una versión? ¿Yulian? ¿Por tu tiempo? Todavía. Volvemos al estudio. Muchas gracias. Ahora tenemos con nosotros a los expertos en el tema. Libardo Oriza, profesor de la Universidad de los Andes. Y Fabio Omar, abogado penalista de la Universidad de Javrián. Quienes muy amablemente nos hablan del TEP. ¿Qué es lo que se llama? En este momento hay casi 50% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Casi ningún preso o ningún preso recibe lo mínimo que debe recibir un preso, que son condiciones de resocialización, condiciones dignas de habitación, condiciones dignas de descanso, condiciones dignas de alimentación. Ningún preso las está recibiendo hoy en día, con algunas excepciones. Pero en términos generales en Colombia se están violando permanente y sistemáticamente los derechos humanos. La situación es absolutamente dramática. En la medida en que efectivamente las condiciones de reclusión actuales no garantizan para la mayoría de la población interna condiciones mínimas de vida dignas. El caso del derecho a la salud que podrían investigar ustedes por medio del detenimiento creo que es de los más dramáticos. En la medida en que las personas privadas de la libertad difícilmente cuentan con acceso a servicios de protección de su integridad física, mental, que garanticen la conservación de su cuerpo y de su integridad emocional. Y en ocasiones eso ha llevado a fallecimientos dentro de las instituciones a causa únicamente y exclusivamente de los problemas administrativos. Es evidente entonces que la administración de las cárceles colombianas, que provoca la violación masiva de derechos fundamentales, es una problemática que se viene presentando desde hace más de dos décadas y que necesita una solución inmediata desde entonces. Por eso, para hablar de las soluciones que se han dado a lo largo de los años, tenemos a Ricardo Villamizar, experto en jurisprudencia, quien nos va a contar sobre algunos fallos judiciales que se han dado respecto a la realidad social de las cárceles. Vamos nuevamente contigo, Daniela. Gracias al doctor Ricardo Villamizar, que muy amablemente nos ha recibido hoy en su casa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ricardo, quiero que nos hables hoy un poquito acerca del lineamiento que ha seguido la Corte en materia de las cárceles en Colombia. Bueno, un fallo que es fundamental para la jurisprudencia en materia carcelaria es la sentencia T-153 del 98. Para ese entonces la situación ya resultaba crítica. En cuanto al manejo administrativo de las cárceles colombianas, dejaba mucho que desear y requería de la especial atención de la Corte Constitucional. Entonces esa corporación resumió la situación de la siguiente manera en sus consideraciones. Y bueno, es una... parafrasear un poco lo que dicen, pero es que la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión. Tales como contacto con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. Entonces de manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Y a razón de la identificación de una violación sistemática de derechos fundamentales a la población carcelaria y la consecuente violación del principio de la dignidad humana, en la misma sentencia se declara lo que ellos llaman el estado de corte inconstitucional en las cárceles colombianas. De esta manera la corte ordena al INPEC, al Ministerio de Justicia, al Departamento Nacional de Planeación, que en un término de tres meses se inicie un plan de construcción y refacción carcelaria que le garantice a los reclusos condiciones de vida dignas, que sean congruentes con los principios constitucionales del ordenamiento colombiano en términos generales. ¿Qué fue la herramienta de interpretación constitucional que se utilizó en esta sentencia? Bueno, el fallo de la corte siguió un lineamiento de análisis estructuralista que tiene como fin mantener la cohesión del sistema jurídico y guiar los fallos jurisprudenciales en torno al cumplimiento de los propósitos del estado como la dignidad humana, que es el principal derecho que se busca proteger en esta sentencia. Un segundo fallo que te podría mencionar es uno relativamente reciente, de principios del 2013, cuando una juez de un circuito de Bogotá recibió una tutela de un prisionero de la cárcel Modelo pidiendo una serie de condiciones básicas acerca de donde en la tutela que envió al juzgado mostraba como cuáles son las condiciones en las que estaba viviendo, con quienes estaba viviendo y hacia otra serie de exigencias básicas del respeto de sus derechos fundamentales. Y la juez toma una decisión que creo tiene un tinte más consecuencial, en la que su determinación es un poco pasándose por encima del derecho, no el derecho, sino el debido proceso en términos generales, prohíbe la entrada de más reclusos a la cárcel Modelo, desde ese momento en adelante. Y su sentencia duró relativamente poco, más o menos al mes y medio de proferir esa sentencia, se revocó porque violaba una serie de garantías que tienen otras organizaciones, como el INPEC, a enterarse de que pasan esta clase de cosas y a que se han notificado por el juez que toma esas decisiones. Como eso no sucede, se revoca ese fallo y luego llega una sentencia a la misma juez, de un prisionero de la misma prisión. Y ahí sí, siguiendo el procedimiento que debía seguir, la juez logra cumplir su objetivo de prohibir la entrada de más reclusos por un tiempo determinado. Entonces, para ti, en esta sentencia se siguió una línea jurisprudencial de interpretación y consecuencialista. De acuerdo. ¿Qué otro método de interpretación jurídica puede identificar todo lo que se ha seguido en la jurisprudencia colombiana respecto a ese tema? Bueno, hay muchos. Yo te puedo hablar de la interpretación finalista, de acuerdo a la cual es importante interpretar una norma, no solo por su simple texto, sino por los fines que busca satisfacer con su creación. En cuanto a las sentencias, la Corte Constitucional emite un fallo con un propósito específico de defender algún derecho o algún valor específico. En el caso de la sentencia T861 de 2013, en el cual se expone un escaso de hacinamiento debido a las terribles condiciones en las cárceles, en los que se violan los derechos fundamentales a la vida y por conexidad del derecho a la salud, se establece que las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a los presos unos requisitos mínimos para llevar una vida digna. Según la Corte Constitucional, es el Estado el garante de los derechos de los presos, tales como el derecho a la salud, a la vida digna y a la integridad. Lo que se busca al detener a un individuo es la protección de la sociedad, la prevención del delito y la reinserción en la vida civil del sujeto. Según el fallo de esta sentencia, se puede identificar la herramienta de interpretación finalista, ya que pretende tutelar los derechos fundamentales del ciudadano que demanda. En cuanto a los presos, esta es una cita también para frasear lo que decía, si bien la Constitución encomienda a las autoridades de la República la salvaguarda de la vida de todos los residentes en Colombia, con mayor razón ese amparo debe brindarse a quienes se encuentren bajo su custodia. El derecho a un trato acorde con la dignidad humana, no solo radica en quienes han sido privados de su libertad, sino en todas las personas por el solo hecho de ser. Entonces, este fallo tenía como fin garantizar los mismos derechos fundamentales de los presos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Jericó, Antioquia, al solucionar el problema del hacinamiento en los temas de hacinamiento de insalubridad y realizar obras de infraestructura en la cárcel para mejorar la planta física de esta por medio del Ministerio de Hacienda y de Justicia. Ok. Ricardo, muchísimas gracias por permitirnos este momento contigo y realmente contarnos tanto de la jurisprudencia de las cárceles en Colombia, entonces muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Seguimos contigo en el estudio. Infinitas gracias a Ricardo por estar con nosotros en el especial de hoy. Ahora bien, como pudimos ver en lo que este experto compartió con nosotros, desde 1998 el problema requiere de una especial atención del Estado, sin embargo, como resulta evidente, el Estado de cosas inconstitucionales no ha sido superado. Como vimos anteriormente, la tasa de hacinamiento sigue creciendo y ya para 2013 las cifras serán alarmantes. Por esto, podemos establecer que el efecto que ha tenido la jurisprudencia en la solución de este tema no ha sido satisfactoria. Siendo así, tenemos nuevamente al experto en el tema, Fabio Humano, quien esta vez nos informará qué otras alternativas propone para solucionar la alarmante situación de derechos humanos en las instituciones carcelarias del país. Alternativas para garantizar la protección de los derechos humanos de los presos, menos hacinamiento, penas menos altas, redención más rápida de penas y modificar los códigos o el código penal en punto de las sanciones intramurales a los delitos. Hay delitos que sin duda alguna requieren que la persona sea privada de la libertad, como por ejemplo el homicidio, los actos sexuales con menores de edad, o de corrupción, pero hay delitos que con una multa sería suficiente o que con un arresto los fines de semana o cosas así. A eso se puede manejar, como otros países. Por ejemplo, uno podría pensar, como en algunos países europeos, que la persona duerma por las noches en la cárcel. Entonces la persona sale de la cárcel a las 6 de la mañana, trabaja todo el día y por la noche va y se mete a la cárcel. Esa es una forma. Por los fines de semana. Estar preso los fines de semana solamente. Entonces una sanción interesante sería decir que usted tiene que estar preso 100 fines de semana. Entonces no se congestiona las cárceles tan congestionadas como están. Otra posibilidad distinta es decir que usted está preso en 3 semanas, pero los fines de semana puede salir. Eso va disminuyendo un poco. No solo el hacinamiento, que para mí es la mayor causa de violación de derechos humanos, sino va descriminalizando muchas conductas que sí deben generar reproche penal, pero que en ningún caso debería estar sancionada la persona con tantos años de prisión. Nos acercamos al fin de nuestro programa y aunque nos hubiera gustado darles a nuestros televidentes un final feliz, lo único que nos queda es un sin sabor de la frialtad y la crudeza de la realidad de esta situación. En todo caso, una reflexión importante que nos queda es que es importante considerar diferentes alternativas para nuestro sistema penitenciario, tal como los expertos invitados nos demostraron. Adicionalmente pudimos darnos cuenta de que en las altas cortes colombianas existe una valoración más amplia de los derechos fundamentales de los recluidos. Sin embargo, hasta ahora la eficacia de sus fallos ha sido mermada porque las entidades estatales encargadas de llevar a cabo sus dictámenes no han logrado librarse de la corrupción dentro de sus organizaciones y porque la destinación de los recursos sociales y de la protección de los derechos de los reclusos no pareciera ser una buena decisión en un país con tantas personas en situaciones desfavorables. Hemos visto, sin embargo, que una persona que se encuentra detenida no pierde por ello los derechos que la Constitución le garantiza como invulables, sino que precisamente por estar bajo la tutela del Estado merece que él mismo se encargue de garantizar derechos mínimos tales como la vida y la integridad. Por este motivo, en la noche consideramos que las sentencias judiciales que vayan encaminadas a lograr un trato más justo y digno de los prisioneros deben ser respaldadas por herramientas administrativas para aumentar su potencial eficaz. No siendo más, les deseamos a todos una buena noche. Los esperamos prontamente en una nueva edición de La Noche. ¡Gracias!